¡Ale Garby! ¡Vámonos! ¡Está autorizado! ¡Donde cabrón! ¡Así no es! ¡Ya la quebraste la lenta! ¡Mira! ¡Aquí está el lento! ¡Ole quebraste! ¡Pruébale! ¡Aquí está el lento! ¡Pero la neta que levantó! ¿Se grabó? ¡Sí! ¡Está grabado! ¡Ahí está! ¡Ahí está sonando! ¡La cruceta! ¡Pero sí la ha grabado! ¡Está grabado! ¡Es que cayó de fregazo! ¡Ándale! ¡Aquí está grabado!